Saludos, buenas noches amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. En las grandes ligas, Nelson Cruz está en el radar de los azulejos de Toronto y de los atléticos de Oakland. Eloy Jiménez jugará partidos de rehabilitación en ligas menores esta semana. Vladimir Guerrero Jr. afianza liderazgo y Juan Soto calienta motores para el derby de Honrones. La selección de béisbol con un roster más fortalecido, la República Dominicana disputará el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio previsto para celebrarse del 28 de julio al 7 de agosto en Yokohama y Fukushima. Y en el mejor baloncesto, LeBron James es el jugador que más mensajes ofensivo recibió en las redes sociales en 2021. El alegro de los Boston Celtics, Jason Tantoo, portará camiseta número 10 con la selección de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, la cual era la que utilizaba el legendario Kobe Bryant. En Tokio, los Juegos Olímpicos se celebrarán a puerta cerrada en Tokio por el repunte de contagios. En el tenis, el torneo de tenis de Washington confirmó este jueves la inscripción del español Rafael Nadal, que jugará el certamen del 2 al 8 de agosto. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portaleldia.com.do y visitar todas nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, eldia-bajodeo y en Facebook, periódico El Día. Estuvo con ustedes, Iván Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!